La policía identificó al atacante que abrió fuego en un bar cerca de Los Ángeles y mató a 12 personas. Se trata de un ex marine de 28 años. En esta casa de Newbury Park, en California, vivía el hombre que en la noche del miércoles abrió fuego en un bar cerca de Los Ángeles y mató a 12 personas. La policía lo identificó como Ian David Long, un ex marín de 28 años. Confirmó que habían tenido contacto con Long a lo largo de los años por eventos menores. En abril fue atendido por expertos en psicología de la policía por comportarse de manera irracional. Presuntamente se habría suicidado luego de ingresar al bar donde se celebraba una fiesta estudiantil y disparar contra los asistentes. Entre las víctimas figuran 11 personas que se encontraban en el bar y un policía que intervino. Una veintena de personas recibían además cuidados médicos, tras resultar con lesiones al escapar en medio del tiroteo. Nueva Delhi amaneció bajo una espesa niebla tóxica, tras el lanzamiento de miles de fuegos artificiales durante una fiesta hindú. Nueva Delhi amaneció el jueves sumergida en una espesa niebla tóxica. El pico de contaminación se registra luego de la celebración en la noche del miércoles de la fiesta hindú de las luces de Diwali, en la que tradicionalmente los residentes lanzan miles de fuegos artificiales. Para intentar limitar su efecto sobre la calidad del aire, este año la Corte Suprema India había autorizado la venta solo de fuegos considerados limpios y limitó el uso de petardos a dos horas entre las 8 y las 10 de la noche. Pero los fuegos se extendieron hasta más tarde, espesando aún más el aire ya viciado de la megalópolis de 20 millones de habitantes. Hoy se ve que la contaminación aumentó después de Diwali, suele andar en bicicleta por aquí y nunca había visto tanta polución. Nueva Delhi es una de las ciudades con más contaminación ambiental en el mundo. Y la calidad del aire suele empeorar en esta época del año debido al frío y la falta de viento, a lo que se suman quemas agrícolas en regiones cercanas. Veamos enseguida una reseña de lo más importante ocurrido en el ámbito deportivo. La disputa completa la jornada 19 del fútbol de la Liga Mayor, Alianza contra Águila en el Barraza. Aquí llegaría el tiro de esquina y el primer gol del partido con el cabezazo que termina siendo de Juan Carlos Portillo el 24 para marcar el 1 por 0. Así se fue Alianza el primer tiempo, pero arrancaba la parte de complemento y al 53 gran jugada individual de Gualdemar Acosta que marca el que sería el 1 por 1 y terminaba emparejando las acciones. Parecía que Águila tenía reacción, sin embargo llegaría esta jugada. El árbitro que iba a terminar sancionando la falda pero solo saca tarjeta María Joel Aguilar Chicas. Después la jugada la termina definiendo. Oscar Serentra, la asistencia de Rodolfo Zelaya para marcar el que sería el definitivo 2 a 1. Pasaquina recibió la visita de Isidro Metapan. Pelota segundo poste y el primero del partido. Arnulfo Coleman al 24 marcaba a favor de los burros del Pasaquina. Así lo celebraba la afición y después llegaba este remate. El portero quedaba rebote pero al final Luis Contreras se quedaba con la pelota y en la parte de complemento seguía atacando el Pasaquina. Quería asegurar la victoria en casa. Cabezazo nuevamente que va al fondo de la portería. Jason Quiñones al 49 marcaría el 2 a 0 y quería mucho más el Pasaquina. El tercero del partido Dixon Rivas al 83. Victoria de Pasaquina ante Metapan. En el estadio Gregorio Martínez Chalatenango recibió la visita de la UDAS. Llegaba el cuadro morado y quería el primero del partido. Despejaba la defensa de la UDAS. Se fue la luz pero llegó de nuevo la energía eléctrica. Remate de Iván Roca. Y al 46 el goleador de Chalatenango ponía el 1 por 0. Así estaba ganando el cuadro morado. Después de esta pelota pasada no puede la defensa. Increíble como se terminan equivocando. Y el 2 a 0 Marvin Márquez al 66. Victoria de Chalatenango ante UDAS. Sonsonate recibió la visita del Jocoro. Llegaba de esta forma el conjunto morazánico. Cabezazo y se terminaba salvando Luis Chabagüe en la portería de Sonsonate. También tenía llegada el cuadro Cocotera. Pero increíble como terminaban fallando la oportunidad. Sonsonate de nuevo al ataque. Cabezazo y la pelota se iba desviada. Sonsonate buscó con insistencia ponerse en ventaja. Sin embargo terminaba mandando afuera la pelota. La última del partido para los Cocoteros. José Corea se quedó con la pelota. Y después llegaba este remate desde la distancia. 0 por 0 final. En el granero de la república Luis Ángel Firpo recibió la visita de Municipal Imeño. Llegaba Imeño pero el portero la mandaba al tiro de esquina Mario González. Después los toros buscaban el primero del partido y ese lo terminaría anotando Ricardo John. Al 46 Firpo se iba con ventaja. Sin embargo le duraría poco porque el gol del empate llegaría en esta jugada. Otoniel Espirosa al 54. Firpo terminaría empatando aunque tuvo para llevarse la victoria al Imeño. Pero Mario González fue nuevamente figura. Y el partido terminaría uno por uno. En el monumental estadio Cuscatlán. Club Deportivo Farc recibió la visita de Santa Tecla. Cerca de los periquitos de ponerse en ventaja. No iban a aprovechar. Y después asistencia de Juan Aymar que ya luce recuperado de la lesión. Y golazo de Dustin Corea a los 11 minutos. Deja mal parado a Joel Almeida. Y marcaba el primero del partido para los Tigríos. Otra vez Juan Aymar arma la jugada. Dustin Corea que recibe y se interna en el área. Manda el centro. La recupera Juan Aymar. Y error defensivo entre Molina y Tamacas. Al 29 era el 2 a 0 de Juan Aymar. A favor del Club Deportivo Farc. Desde la distancia Brian Tamacas. Y error del portero Matías Coloca. Que la manda al fondo de su propia portería. Y era el 2 a 1. Se acababa el partido. Y Víctor Hugo Montaño al 94. Marcaría el definitivo 3 a 1. Si usted se perdió parte de esta media hora de noticias. A continuación le presentamos un pequeño resumen. Dos mujeres fueron asesinadas a tempranas horas de este jueves en Cantón Analco del municipio de Erguayquín. Según la PNC sujetos desconocidos llegaron al lugar y sin mediar palabra acabaron con la vida de las mismas. La Escuela Especial de Usulután realizó su feria de logros en la que estudiantes mostraron los resultados de diversos proyectos. La PNC capturó a un ex soldado que está ligado a una estructura que extorsiona a habitantes de San Salvador. La PNC entregó reconocimientos a los elementos que integran su unidad de emergencia 9-11 en Usulután en el marco de la celebración del 22 aniversario de la misma. La policía identificó al atacante que abrió fuego en un bar cerca de Los Ángeles y mató a 12 personas. Se trata de un ex marín de 28 años de edad. Con esto damos punto y final a esta edición de su noticiero Sucesos. A continuación nos dejamos con estas imágenes virales. Una niña de dos años sobrevivió a un accidente ocurrido el pasado 31 de octubre en una ciudad de China, cuando un vehículo le pasó por encima. En las imágenes registradas por una cámara de seguridad se ve como el automóvil la arrolla, apreciándose claramente como una de las ruedas traseras pasa sobre ella, mientras se encontraba acostada en plena calle sin la supervisión de un adulto. Posteriormente un familiar detalló que la niña apenas sufrió algunos rasguños como resultado del suceso. Nos vemos en la siguiente edición.